La declaratoria de 20 municipios de Michoacán como emergentes por la onda fría que se atraviesa en esta época invernal fue considerada por el Secretario de Salud como una invitación a protegerse. Yo creo que no podemos hablar de una emergencia, estamos viendo un aumento en la incidencia de infecciones respiratorias altas pero no a niveles de una emergencia. Yo creo que el llamado más bien viene en líneas de invitar a la población a protegerse, a llevar una dieta rica en vitaminas A, C, D, en protegerse, lavarse las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones, cubrirse la boca, el estornudario, toser y abrigarse bien en esta temporada de frío que en comparación de otros inviernos pues ha sido más, inició precozmente y vemos que todavía le falta para que termine. Este incremento de fríos no ha representado un aumento en enfermedades respiratorias, no obstante se reitera el llamado a la población para que se vacune contra la influenza. Ha habido un incremento esperado, el incremento de infecciones respiratorias altas en esta temporada invernal es lo esperado, no es nada fuera de los números a los que estamos acostumbrados para que la población en general acuda a vacunarse. Todavía es tiempo, hay suficiente vacuna y las instituciones de salud tienen el biológico para atender a la población que lo solicite. El director de protección civil dijo que ya iniciaron a organizarse para otorgar apoyo a la población que habita en las zonas que sufren por las bajas temperaturas. Debemos estar coordinados en los tres niveles de gobierno, desde la acción federal, participa el estado obviamente, y municipio de estos nos toca a nosotros como protección civil ver las actividades preventivas, que los trabajadores se encuentren laborando en lugares que sean seguros, en lugares que cuenten con los requisitos que marca la ley para que su desempeño laboral, bueno, se produzca sin ningún problema. Entonces vamos a continuar con bajas temperaturas, como es normal en esta temporada del año. Bueno, tenemos temperaturas que van de cero a cinco grados, y hemos tenido municipios que, bueno, sí han tenido temperaturas bajas hasta tres grados aproximadamente, por allá en la región de Zitácuaro, de Angangueo, que son los lugares que les han pegado un poquito más el descenso de temperatura. La contingencia invernal es solo para protegerse del frío, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. ¡Gracias!